¿Sabías que la verdadera historia de Lorax se inspiró en un diario lleno de puras tragedias? Esta película salió en el 2012, pero apenas hace poco se encontró la inspiración original. Y es que, grandes compañías la escondieron del público por una horrible razón. Nos quisieron hacer creer que el verdadero Lorax se llama Truex, pero su verdadero origen solo pocos lo conocen. Y no hablo del libro original, sino de aquello que inspiró a la creación del libro. Bienvenidos a otro episodio de La Triste Historia Detrás. Para aquellos amantes del gato del sombrero o del Grinch, sabrán que el creador original de Lorax es el Dr. Seuss. De ahí Illumination tomó inspiración para crear la película y convertirla en un éxito para su época. Pero hayas visto o no esta película, prepárate para conocer muchas cosas que no te imaginarías sobre esta historia. Para conocer el verdadero origen de Lorax, tenemos que entender los mensajes de sus dos últimas adaptaciones, la película y el libro. Ambos tienen el mismo mensaje, pero con varios puntos interesantes los cuales fueron cambiados. Como por ejemplo, el Una Vez. En el libro, el Una Vez es el único villano que aparece en la historia. No existe el Sr. O'Hare, ni tampoco el Una Vez es un chico rechazado por su propia familia, quien solamente busca el éxito. En el libro, solamente tenemos a un villano ambicioso, de quien nunca se revela su cara. Por otro lado, se podría decir que Lorax es el elegido por la naturaleza, quien se encarga de cuidar todo su medio ambiente. Sabe quiénes son los que están necesitados, e incluso puede llegar a sentir el dolor de un árbol al caer. Él es quien busca convencer a él Una Vez de que piense dos veces en sus acciones, para que así no destruya todo el bosque de trúfulas. ¿Satisfecho? ¿Tieras de ese vacío en tu interior? ¿O necesitas más? Al final todo este esfuerzo fue en vano. Las especies que vivían en este bosque quedaron extintas. Los osos barbalutosos que comían trúfulas. Aves y humes cisnes. Peces. Todos quedaron extintos. Hasta que solamente quedó el pobre y solitario Lorax. Vaya que es una historia muy fuerte si lo analizamos, pero Illumination se encargó de hacerla menos fuerte para las audiencias, al igual que como lo hizo el Dr. Seuss con la historia original, y así poder publicar su libro para niños. Pero, ¿y entonces cuál es la verdadera inspiración detrás de Lorax? ¿Qué fue lo que vio Dr. Seuss y que apenas fue descubierto? Vamos a descubrirlo. En 2021 se encontraron varias hojas de un diario debajo de unas rocas, en donde día con día se va describiendo como una compañía llamada Wansler, o el Una Vez, se encargaron de talar todo un bosque completo. Todas estas páginas están llenas de escenarios fuertes para muchos. Pero, les voy a leer unos cuantos extractos de estas páginas en este video. Así que, si eres una persona sensible y lloras muy fácil, prepara tus pañuelos. Primer día. El día de hoy fui llamado de mi madriguera cuando escuché el llanto de un árbol de trúfula. Confronté al joven quien estaba cortando el árbol. Me dijo que iba a hacer un vestido multipropósito con sus mechones, y que todo estaría bien. Día 7. Docenas de personas llegaron y empezaron a cortar los árboles. ¡No puedo creer que tan rápidos son! Al principio los barbalutosos y yo abrazamos a los árboles. A ellos no les importó, y continuaron talando. ¡Hay tantas trúfulas que los trabajadores simplemente se fueron a cortar otras! Día 11. ¡Los gritos de los árboles son insoportables! ¡Tenemos que detenerlos ya! Día 12. Mataron a Bárbala, uno de los barbalutosos. Estaba estropeando el motor de una máquina cuando un guardia de seguridad le disparó. Él una vez tomó el cuerpo de Bárbala para que no pudiéramos enterrarla. Siempre recordaremos tu sacrificio, Bárbala. El diario continúa por muchísimos días y termina con una lista de 578 nombres, los cuales posiblemente sean aquellos que murieron en toda esta deforestación. También se menciona que las semillas de trúfula les toma 10 años para empezar a crecer, 10 años para hacerse árbol y otros 10 años para que empiecen a sacar frutos, al igual que como pasa en el libro del Dr. Seuss. Esto nos dice también que los árboles fueron completamente extintos de la naturaleza, haciendo imposible probar que este diario sea auténtico. Pero se cree que el Dr. Seuss tuvo acceso a este material para así inspirarse y crear su propio libro, el cual después se convirtió en esta película. Pero, ¿se piensa que todo esto pasó cuando el Dr. Seuss fue de visita unos días a África? Justo en la misma locación en la que hace poco, varios científicos descubrieron que puede haber alguna evidencia de qué fue lo que inspiró al diseño del personaje de Lorax. Y vaya que sí es un dato muy curioso. Pero antes de descubrir al animal que inspiró a Lorax, déjanos un comentario si te está gustando el video. Y por favor, compártelo si te importa el cuidado del medio ambiente y su preservación. Dr. Seuss era una turista y ambientalista que le encantaba investigar a la naturaleza, así como preservar vida y descubrir nuevas especies. Él y su esposa fueron a visitar una reserva de vida salvaje en Kenia, África, el mismo año en el que Lorax fue escrito, pero justo antes de ser publicado. Durante su visita se encontraron con una especie llamada el mono patas. Y no es un mal chiste sobre patas. Este mono es muy distinto a las demás especies de monos. Con su pelaje en la cara se les forma un tipo de bigote. Y también se les llega a conocer como el mono naranja o el mono rojo. Algo muy parecido a un personaje del cual ya hemos hablado. El Dr. Seuss fue inspirado fuertemente en este animal para la creación del Lorax, ya que tienen muchas cosas en común. La más curiosa de estas coincidencias es que el mono patas depende mucho de un árbol llamado Acacia drepanolobium, o Silbido Acacia, que produce pequeñas frutas de color vino, muy similares a las que consumían los barbalutosos antes de que él una vez eliminara todos los árboles de trúfulas. Y esto tiene mucho sentido, ya que en todas las historias, tanto como en el diario, el libro o la película, el Lorax defiende a los árboles, lo que significa que el Lorax no es un ente mágico que defiende el bosque, sino que es igual que estos simios, quienes dependen de los árboles para sobrevivir. Esto significa que el Lorax es otro miembro de la comunidad salvaje. La verdad es que este diario no se puede confirmar como auténtico, pero todas las historias tanto como nombres y acontecimientos se alinean muy bien con la historia del Lorax, así como el nombre del una vez, el villano principal. Todo este material definitivamente fue la inspiración principal para que el Dr. Seuss creara esta historia, y lo más impresionante de todo el Lorax es el significado de un mensaje que dejó antes de irse, el cual sólo pocos pudieron descifrar. Dejó unas cuantas rocas con el texto, a menos que... ¿Acaso tú sabes qué es lo que nos quiso dar a entender el Lorax? Te daré un tiempo para que lo descifres antes de que te dé la verdadera explicación. Por lo mientras, vamos a ver por qué Dr. Seuss creó al Lorax en primer lugar. Algo que muchos no sabían es que las grandes compañías odiaban mucho al Dr. Seuss, y después de que este libro fuera publicado, las compañías hicieron todo lo posible para que el libro fuera eliminado. ¿Y sabías que el Dr. Seuss usaba este apodo por su propia seguridad? En sus obras, él criticaba mucho a las compañías que solamente querían tener más y más dinero, y estas compañías lo detestaban muchísimo. Es por esto que Theodor Geisel decidió ir con el nombre de Dr. Seuss, así protegiéndose de cualquier cosa mala que le pudieran llegar a hacer. Tanto fue el odio de estas compañías que crearon una versión muy perturbadora de Lorax, llamada Truax, que de hecho su nombre es muy curioso. El significado detrás de Truax explica cuál fue la intención de este personaje oscuro. Y es que, con las más de 600 millones de copias que vendió el Lorax, las personas tuvieron una idea mala sobre estas compañías. Aquellos que se dedicaban a la tala de árboles para construcción de casas y pisos, fueron discriminados por un buen tiempo. Esta fue la razón principal por la que quisieron eliminar al Lorax de todas las librerías y escuelas para niños. Truax proviene de True, o verdad, mientras que el Ax proviene de Lorax, algo así como la verdad de Lorax. Quisieron dar su punto de vista en cuanto a la tala de árboles, diciendo que es necesaria y de otro modo habría más contaminación al usar petróleo y peores químicos para el medio ambiente. Al final, esta idea rara no importó. El mensaje de Lorax pudo ser llevado para varios años después. El villano fue eliminado. El una vez se quedó completamente solo en su fábrica abandonada. No quedó ningún árbol, ni tampoco ningún animal vivo. El Lorax simplemente ascendió al cielo azul, donde siempre lo podremos ver. Y la última semilla de trúfula fue dejada a la única alma pura que conoció el Lorax, Ted. Este chico ahora tendrá que plantar esta semilla y cuidar de ella. El una vez al fin entiende el último mensaje que dejó el Lorax. Este mensaje fue dejado en un montón de piedras, el cual dice, ¿A menos qué? El una vez entiende que este mensaje quiere decir que al menos que alguien le importe, le importe muchísimo, nada va a mejorar. Así el una vez muestra su remordimiento y se da cuenta que aquellos que de verdad quieren algo bueno, van a triunfar. Esto lo ve en el pequeño, quien se quedó con la semilla de trúfula. Así como nosotros también lo vimos en la historia del Lorax contra la mala historia del Truax, el pequeño así posiblemente creará poco a poco a través de los años un nuevo bosque de trúfulas alrededor de las rocas que dejó el Dorax. Rocas en las cuales posiblemente dejó su diario con una historia muy inspiradora, la cual cambiaría el mundo.